Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El ministro boliviano dice que demostrará la autoría de Añez en decesos de 2019. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, expresó que demostrará la responsabilidad de la expresidenta transitoria, Janine Añez, de los decesos de los conflictos de 2019, tras conocer que la exmandataria lo demandó. De admitirse la denuncia, demostraríamos mediante la excepción de verdad su calidad de autora o responsable de más de 22 bolivianos, escribió Lima en su cuenta de Twitter difundido este jueves por los medios locales. Lima prosiguió señalando que es importante tener presente que el debate público de ideas debe ser amplio e irrestricto y que la pretensión de la autocensura mediante acciones penales no es propio de una democracia. La respuesta de Lima se debe al anuncio de la exmandataria Añez de iniciar una denuncia contra el ministro por calumnia. Vierte a acusaciones falsas en mi contra por medio de comunicación a través de las redes sociales, haciendo las peores acciones y propias de una persona sin valores a una mujer sola, aprovechando su poder, indica una parte del memorial compartido por las redes sociales de la exmandataria transitoria. El memorial hace alusión a una entrevista que Lima dio el fin de semana pasada al medio local, el deber en la que expresó que Añez es autora o responsable de los decesos de más de 22 bolivianos en noviembre de 2019. Medio los conflictos tras las elecciones fallidas que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Denunciado que fue forzado por un supuesto golpe de Estado. Me ratifico en esas declaraciones. Voy a presentar los argumentos necesarios ante la justicia. El tema ya está en los tribunales, que me da la oportunidad de demostrarle que ella es la autora y responsable de todo lo que pasó. Lo indicó Lima a los medios. Añez se encuentra detenida preventivamente en una cárcel en La Paz por acusaciones, en el denominado caso golpe de Estado, por el que también están detenidos dos de sus exministros y exjefes militares. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Continuamos con el desarrollo de la información y nos referimos ahora a una querella penal que ha interpuesto la expresidenta Yanine Áñez contra el actual ministro de Justicia de último momento. Repetimos, Yanine Áñez formaliza una querella penal contra el actual titular de la cartera de Justicia del Gabinete de Ministros, Iván Lima, a quien procesará por presunta difamación, injurias y calumnias. Este es el documento presentado a un juez en materia penal de turno de la Ciudad de La Paz que señala lo siguiente. Formaliza querella y acusación particular por los graves delitos de difamación y calumnia en contra de Iván Lima Magne. Se señalan ahí las generales de ley de la expresidenta y se señala también los artículos del Código de Procedimiento Penal bajo los cuales fundamenta su denuncia contra Iván Lima Magne por los graves delitos, dice Áñez, de difamación y calumnia en concurso de delitos previstos en los artículos 282 y 283 del Código Penal Boliviano respectivamente. Se está solicitando a este juez que sea admitida la presente acción penal y privada en base a la prueba ofrecida y adjunta se defiera conforme a procedimiento, derecho y justicia, dice este memorial, citando los antecedentes. Vamos a leer justamente la base que sustenta esta denuncia contra el ministro de Justicia que señala lo siguiente, dice antecedentes. El año 2019 el señor Evo Morales, entonces presidente de nuestro estado y líder del partido político Movimiento al Socialismo Más, intentó reelegirse por cuarta vez a la presidencia en franca vulneración del artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado y sin que dicha reelección haya sido aprobada en reforma a nuestra Constitución Política vía referéndum conforme manda el artículo 41 de la misma norma constitucional. Siendo que este hecho fue rechazado por el pueblo boliviano, el malestar se incrementó cuando se descubre el fraude electoral en las elecciones presidenciales realizadas el 20 de octubre del 2019, fraude y manipulación dolosa que fue corroborada por la Organización de Estados Americanos mediante informe de auditoría a la integridad del proceso eleccionario, además de varios estudios y gabinetes científicos, dice el memorial. Naturalmente, continúa, que tal hecho motivó la masiva protesta ciudadana en las calles, generándose inclusive enfrentamientos ante la presentación del informe de auditoría de las elecciones de la OEA respecto al fraude electoral el 10 de noviembre del 2019. Derivó en la renuncia del señor Morales a la presidencia y posterior fuga, así como sucesiva renuncia del vicepresidente, presidente del Senado, citando a la señora Adriana Salvatierra. Ahí está, esa es la primera hoja de este memorial que envía Yanine Áñez a las autoridades judiciales pidiendo que se admita esta denuncia que además señala de que se habría afectado su propia dignidad, con mayúscula, sin considerar, dice el memorial, su condición de mujer y sin considerar además que he sido, dicen estas líneas, ex autoridad de Estado y sin que exista sentencia condenatoria basada en autoridad de cosa juzgada en mi contra. El señor Iván Lima Magnes se ha dado a la tarea, dice Yanine Áñez, de insultarme, acusándome de homicida, asesina, golpista, corrupta y tantos otros calificativos que en definitiva ya rebasaron los límites del derecho a la libertad de expresión e ingresaron al escenario de la intimidación, hostigamiento y falsas acusaciones que las hace públicas y en medios de comunicación. Libra y vierta acusaciones falsas en mi contra por medios de comunicación a través de redes sociales, haciendo públicas las peores acciones difamatorias, calumnias y denigrantes propias de una persona sin valores, atacando a una mujer sola, aprovechando de su poder. De esta manera, dice el memorial, el actual ministro de Justicia, señor Iván Lima Magnes, de manera constante, realiza múltiples ataques frontales a mi honorabilidad, prestigio y buen nombre, pidiendo que se condene a 30 años de cárcel, confesando el mismo inclusive que estoy detenida por la justicia ordinaria y no un juicio de responsabilidades, porque no tiene los dos tercios en la Asamblea Legislativa para aprobar y promover el juicio de responsabilidades. Extremo, que es claramente un hecho contrario al ordenamiento jurídico y al principio de legalidad, señala este memorial, que concluye señalando que en fecha 17 de julio del 2021, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en sus redes sociales como ser Facebook y Twitter publican la siguiente leyenda, y allí se transcribe. Do you want to grow your YouTube channel? Do you want to earn more views, more subscribers, more watch time? And of course, make more money. Well, it might be time for you. Justamente, no se puede comparar un feminicida con una mujer como Yanine Áñez. Hay una gran diferencia. Otro tweet, tiene usted razón. Un homicida es quien mató a una persona. Yanine Áñez es autora o responsable de la muerte de los bolivianos. Incluso con un hashtag, vamos a salir adelante. Repetimos, Yanine Áñez ahora pide que la justicia ordinaria procese al actual ministro de Justicia por difamación, injurias y calumnias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.